Asistimos y notamos y sentimos que hay señales de alerta que nos deben poner muy alerta, valga la redundancia. La primera, las agresiones constantes y permanentes, en plan de microagresiones, podríamos decirlo, individualizadas, que parece que son aisladas pero que corresponden a un clima que invitan a que haya gente que se sienta en la impunidad de insultar, de agredir, de una especie de salida inversa del armario, de gente reaccionaria que no aguanta, que haya otro y otra, que amemos y vivamos como sentimos. Y desde esa alerta queremos advertir, estamos en una disputa, es verdad que a veces esa reacción es producto de nuestros avances, pero nosotros no vamos a estar asumiendo resignadamente que se normalicen los ataques. Y desde esa convicción, desde Izquierda Unida, tenemos el orgullo de haber trabajado desde siempre por abrir estos canales de participación y de igualdad en la diversidad. Pero también damos un mensaje muy claro a la sociedad española y es que vamos a estar en la primera línea de defensa de estos derechos conquistados que no estamos dispuestas a que nos arrebaten. Por eso es un día de alegría, porque reivindicamos los avances. Y es un día de reflexión, porque reivindicamos la militancia en la vida cotidiana de la gente para no permitir que esos mensajes de intolerancia se conviertan en algo normalizado y en voz alta. Nosotros también tenemos la voz alta para defender la diversidad, para defender que cada uno ame como quiera y para defender que estos derechos conquistados deben ser irreversibles. Gracias.